Queremos hacernos eco de algo que para nosotros, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, es urgente y aparte que es grave. Y entra dentro de lo que es la política de nuestro alcalde respecto a cómo está haciendo las cosas y su falta de gestión y el aislamiento al que somete la ciudad. En realidad, esa falta de gestión hace que a día de hoy no tengamos ni implantado ni actualizado el Plan de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Vigo. ¿Por qué decimos que es grave? Porque la implantación de este Plan de Emergencias Municipal hace que tanto los grupos operativos, es decir, bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y Personal Sanitario, tanto 061 como hospitales o centros de salud, sepan qué tienen que hacer en caso de haber una emergencia en la ciudad donde se pueda activar el plan. Que hay una falta de implantación de ese Plan de Emergencias, hay una falta de actividad respecto a la prevención de esos riesgos. En algún momento en esta ciudad sí se empezó a hacer, pero ahora está totalmente paralizada debido al inmovilismo que el grupo de gobierno está ejecutando en este ayuntamiento. Ese inmovilismo también afecta a la falta de coordinación en cuanto a emergencias con los ayuntamientos limítrofes. Tampoco tienen establecidos los procedimientos de coordinación entre los diferentes servicios de emergencia. Y lo que es muy, muy, muy grave es que a día de hoy no pueden comunicarse entre ellos. O sea, la Policía Local no se puede comunicar directamente con la Policía Nacional, a no ser por una llamada entre los propios responsables telefónica. Eso mismo pasa con el 061, con los responsables hospitalarios o con los bomberos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando van a una emergencia, la policía, los bomberos o el jefe de intervención en un siniestro no es capaz de hablar con la policía de forma directa para decirle que corte el tráfico, por ejemplo. También nosotros demandamos que no exista un centro de coordinación operativo de emergencias en esta ciudad, como deberíamos tener algún responsable, porque el mando en emergencias es único, y algún responsable debería estar tomando decisiones en ese centro de coordinación y comunicación que en la actualidad no existe. ¿Cómo se salvan las situaciones de emergencias en la ciudad? Pues por la gran profesionalidad de los profesionales que tenemos, la gran voluntad que ponen, intentar hacer con los pocos medios que tienen lo mejor posible su trabajo. Pero la verdad es que no se le facilita nada desde el ámbito político. Y en este caso, el máximo responsable de las emergencias en la ciudad es nuestro querido alcalde, que hace caso omiso a todo este tipo de planteamientos y también hace caso omiso a su responsabilidad en cuanto a lo que la legislación le obliga. Sobre esto, presentaremos una moción en el próximo Pleno del Consejo, en donde explicaremos en el tiempo que tenemos punto por punto lo que creemos que debe hacerse de manera urgente.